En Estados Unidos la llave a la Casa Blanca no la da la votación popular directa, sino los votos de los representantes que cada estado aporta al colegio electoral. Si un candidato quiere convertirse en presidente, tiene que tener un mínimo de 270 votos electorales. Y para ganar es necesario hacerse con los representantes de los estados indecisos. Votaré por Obama. Nosotras apoyamos a Romney y a Ryan. La verdad es que no lo sé. La cosa está bastante dividida. Romney parece encabezar las encuestas de voto popular, pero la especificidad del sistema electoral estadounidense puede hacerle perder la batalla. Si Barack Obama gana en Ohio y las encuestas le dan una ligera ventaja desde hace dos meses, entonces tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. 538 representantes forman el llamado colegio electoral que elige al presidente. Si hay un empate técnico y tanto Obama como Romney consiguen 269 votos electorales, el Congreso tiene la última palabra. La Cámara de Representantes elige al presidente y el Senado al vicepresidente. De momento Obama cuenta con 237 votos casi seguros, 31 más que Romney. La batalla es probable que se decida en Florida, Ohio o Virginia. Si Obama gana la mayoría del voto electoral, pero pierde el voto popular, ocurrirá lo contrario que hace 12 años. Entonces los demócratas vieron cómo Al Gore conseguía 500.000 votos más que Josh Bush y cómo los republicanos ganaron las elecciones con 270 votos electorales. El voto electoral votos más que el 270 mínimo. Stefan Grobe, Euronews, Washington. Gracias. 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 Gracias.